Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Esta es tu sección. Muchas gracias, muchas gracias. Pero me gusta estar aquí bien arropado. Tanta belleza, talento juntos, ¿no? Oye, belleza y talento, Selena Quintanilla, que en paz descanse. ¿Qué tal, eh? Les traigo algo fuerte para que lo veamos un poquito. A ver, cuéntanos sobre ella. Les traigo todo lo que no saben, todo lo que vivió, lo que enfrentó Selena y lo que sigue pasando con ella, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué pasa? Cuéntanos. ¿Quieren verlo? Vamos a ver un tantitito y platicamos. Primero voy a cortaje y luego platicamos. Vamos a verlo, por favor. A ver. Selena era la menor de tres hermanos nacidos en Texas e hija de padres mexicanos. Cuando su mamá presentó los primeros síntomas de embarazo, un doctor le dijo que tenía un tumor que necesitaba operarse urgentemente. Una segunda opinión reveló que se trataba de un bebé al que más tarde llamarían Selena. La cantante fue una alumna modelo. Un día tomó un micrófono y sorprendió a todos con su afinada voz. Fue ahí cuando su padre decidió armar una banda con sus tres hijos, Aby, Suzette y Selena, a la que llamó Los Dinos. ¿Qué tal? Me encanta. Los Dinos de los famosos. Sí, lo que me encanta. La noticia de que venía al mundo era dramático. Exactamente. O sea, como un tumor en el vientre de la mamá y era ella. O sea, los doctores le decían a la mamá, esto es un tumor, hay que operarla de emergencia. No, nunca le dijeron que era un bebé que estaba embarazada. Y acabó siendo bendición. Exactamente. Fue con otro doctor y le dijeron, no, es un bebé, es un tumor con dos patitas, un corazoncito, un cerebrito, es un bebé, señor. No lo puedo creer. Qué tal, qué bueno que fue una segunda opinión, ¿no? Y cerebrito y talentosa, y el papá creo que le exigía muchísimo a ella y a los hermanos, ¿no? Le impulsó de una manera increíble. Sí, el papá ya tenía la vena artística porque él tenía un grupo que se llamaba Los Dinos. Entonces, así juntó a su hijo, a su otra hija y a Selena, para crear Los Dinos. Y si hubiera querido tener un equipo de fútbol, también lo hubiera armado, ¿eh? Y también Los Dinos, ¿no? O sea, eran 15, ¿no? 15 hijos. No, nada más 3. Ah, ¿por qué tenés 15? Entendí 15. ¿Y ella fue la menor? Ella es la más chica de los 3, exactamente. Pero para Selena fue muy difícil empezar en la carrera porque no la querían. Decían que la música tejana era solo para hombres, que ella se retirara, que se fuera a hacer cosas, pero no. Fue pionera. Siguió. Abrió puertas, fue pionera en impulsar los ritmos latinos, ¿no? Y ya que la vieron pegadita con sus mallitas de lentejo, la dijeron, sí. Mmm, ok. Aparte, creó un estilo, ¿no? Porque no era la típica cantante, güerita, delgadita. Era una cantante con cuerpo, con carne, caderona, pero ¿qué tal? Que le encanta a los hombres, ¿no? Es un modelo que a los hombres les fascina, ¿no? Sexy. Le llamó mucho la atención. Muy talentosa. Exactamente. Vamos a ver esto porque es como empezó Selena la carrera. Ok. Con su primer contrato con Emmy Music, Selena abrió una puerta a las mujeres en las disqueras. En todos los rincones se coreaban sus éxitos como La Flor y Amor Prohibido. A escondidas de su padre se casó con el músico Chris Pérez, mientras sus representantes le pedían que no dijera a nadie que era una mujer casada. En uno de sus conciertos conoció a Yolanda Saldívar, quien años más tarde le arrancaría la vida. Yolanda se convirtió en su presidenta de club de fans, en su asistente, amiga y confidente, hasta que le quitó la vida. Yolanda Saldívar. ¿Cuánto? ¿Fue en 94 esto, verdad? 5, 95. ¿Cuál era la tragedia? Ajá, ya 21 años. Y Yolanda sigue en la cárcel. Yolanda sigue en la cárcel. ¿Qué edad tenía? 23 años. Jovencita. 23 años. Muy niña. Todo esto ocurrió en un cuarto de hotel. Yolanda era la presidenta de su club de fans. Un día la habló y le dijo, necesito hablar contigo. Me violaron en la frontera México-Estados Unidos. Por favor, amiga, ayúdame. Estamos hablando, Selena va al cuarto de hotel, se pelean. Yolanda Saldívar. Pero fue el primer día que se conocieron. No, ya era su presidenta de club de fans. Ya eran grandes amigas. A ver, perdón, pero tenía su representante o no? No, representante no. La nada de la presidenta. Ah, ok. Le llevaba las cuentas, le llevaba, movía a los fans para los conciertos, todo esto. Claro. La cita en este cuarto de hotel, se pelean, Selena se quiere salir, ya estaba en la puerta y le dispara por la espalda. Qué desesperación. Selena que siempre estaba tan cuidada, con toda su familia alrededor, porque viajaban juntos y todo, como, qué onda que no había nadie en ese momento. Pero, ¿cómo vas a dudar de una chava que te ha seguido tanto tiempo? Que es tu amiga, que es tu amiga, que te lleva las cuentas, conoce a tu familia. Se enloqueció totalmente. Y esta mujer, Yolanda, sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel, pero, fíjate, cuando le dispara, Selena alcanza a salir, corre a la recepción del hotel, se desangra y se cae. Sus últimas palabras fueron, Yolanda Saldívar, habitación 158. Y los testigos todavía dicen que Yolanda la correteó apuntándole y le decía, ¡Bitch, bitch! O sea, lo que Héctor quiso decir fue una mala palabra en inglés, que qué bueno, que no la pronunció bien. Exacto, vaya a la playa, vaya a la playa. Hay una canción de Selena, me imagino, también, ¿no? Pero miren, vamos a ver, porque después de Fallecida salieron más cosas. ¿Selena, quieren verlo? Sí, claro. Vamos a verlo, por favor. Yolanda asegura que Selena no era feliz, que estaba muy decepcionada de su esposo y que fue su propio padre quien impidió que se le hiciera una transfusión sanguínea minutos antes de morir en el hospital, ya que iba en contra de su religión. Meses después se dio a conocer que Selena mantuvo un romance con Gerardo Martínez, médico de Monterrey 20 años más grande, que le hizo una liposucción escondida, así que según palabras de Yolanda, también le practicó un aborto. Incluso se habla de la existencia de videos pasionales entre la cantante y el doctor que Yolanda tiene escondidos en una caja de seguridad de la que se desconoce su paradero. No, no, no. ¿Qué tal, eh? No, impresionante. No tenía ni idea de esto que nos estás platicando, eh. Al límite de la fama, Pau, ¿qué tal? Que el romance que tenía un amante. No tenía ni idea. El romance que tuvo con el señor. Tenía un novio más grande que él. Más grande que ella. Y según Yolanda ha declarado que hay videos de la pareja y que ella los tiene guardados en un banco, una caja de seguridad. ¿Qué tal? No le creo nada yo a Yolanda. Sí, es... No le creo nada yo a Yolanda.